Busqué una chica joven para que trabaje en la casa y mira la reacción de mi esposa. Es cierto que hay muchos trancones aquí en la ciudad. Pero mírala, mi amor, mira a la pobrecita. Es que porque ya la vi es que te digo que no nos sirve. Porque no va a ser los oficios de la casa sino de la cama de aquí que me corresponden a mí. Y más demoró un mango en la puerta de un colegio que tú aquí, mamita. Así que deja eso porque tú te vas. Vamos. Hola, me equivoqué de casa. Amor, ¿cómo estás? No pensé que iba a llegar tan temprano. ¿Y ella quién es? Un momento, ¿tú quién eres? Mi amor, ella es nuestra nueva empleada. La acabo de buscar a la terminal que va a trabajar con nosotros. ¿Cómo la ves? Mal. ¿Y por qué, mi amor? ¿Cómo quieres que la vea? No, ¿por qué? Si es joven, no se va a cansar para hacer los oficios. Joven y bonita. Yo soy muy eficiente. Mi amor, es una virtud. No, es que no me cabe la menor duda de lo eficiente que puede ser. Pero, mi amor, si es una virtud es lo que vamos a necesitar aquí en la casa. No es que aquí necesitamos a alguien para que haga los oficios de la casa, más no los de la cama. Mi amor. No, señora, se está equivocando conmigo. Yo voy a estudiar y él me dijo que usted tiene un bebé. Entonces, mientras usted tiene el bebé, yo la ayudo un montón. Ay, mamita, tú tienes una cara de mosquita muerta que te las coges pero en el aire, mamita. Por favor, mi amor, no faltes al respeto, mi amor. Ella viene a trabajar. Con esa carita de yo no fui asustada, ninguna asustada que estás. Mi amor, ella tiene una necesidad, ella viene del pueblo. Necesidad, necesidad, necesidad no de plata, necesidad de otra cosa se le ve a ella. No, mi amor, si igualmente yo le estoy pagando 2 millones 500, le estoy pagando ya por su servicio. Mira, espérate que voy a centrar la puerta para que aquí no vayan a hacerme porque yo me voy a tolerar aquí. Mi amor, contrólate, por favor. O sea, es una persona que viene del pueblo, necesita trabajar, yo le estoy pagando 2 millones 500. Y esta belleza, como en qué vino, en avión, en helicóptero, en el bus, ¿de dónde viene? Madeline, ¿dónde? El señor Jorge me puede recoger esta mañana. Porque es que ella no conoce la ciudad, mi amor. De manera que no me vas a buscar al trabajo porque hay muchos trancones en la ciudad y ahí ya te vas hasta el pueblo a buscarla, ¿qué es lo que te pasa? Que ella no conoce la ciudad, me tocó irla a buscar para que no se perdiera. Por favor, cálmate, ¿qué impresión se va a llevar ella? No la ves, mira, ve que tiene ganas de trabajar. No sé, o sea, ella tiene ganas de otra cosa, menos de trabajar. Pero cómo dice eso. Pero mírala cómo está, mírala, mírala, mírala. Tienes que hacen en esta ciudad, hay que trabajar fresco. Tiene que vestir decente, como una mujer decente. No es que joven, pero para otra cosa, no para trabajar. ¡Tú te callas! O sea, que los jóvenes que están, los jóvenes son las promesas del mundo, pasar el mundo adelante, con nuevas ideas. Yo la veo bien así, trabajando así, fresca con el calor que hace acá. Pero si la señora gusta, yo me puedo poner un uniforme. No, porque yo te veo y no veo ningún problema, estamos en la costa aquí. No me ves a mí como tú y como Víctor. Es muerto como está tú, en sandalia. ¿Lo que te pasa? Tienes una actitud que te recorte, mejor dicho, pues. No, 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 no. Mira, Jorge, tú me puedes ver a mí la cara de lo que te dé la gana. Menos de cúpida, ni de pendeja. Mi amor. Porque de eso no tengo pelos ni el pelo. Mira, estás asustando ahí, si hay para su pueblo no hay. Me importa un carajo, es para que se asuste y se largue por su cúpula, hasta por donde entró. Y tú no vas a llevar a nadie, porque de manera que no me vas a buscar al trabajo, mucho menos la vas a volver a llevar a ella. Pero esta muchacha se va ya, mi hijo de aquí. Mira, se le va a bajar la presión, cálmate. No me interesa, este no es problema tuyo. Y si se me baja, tampoco me vas a ir a llevar a la clínica, porque sale con tu cuento que hay muchos trancores aquí en la ciudad. Pero mírala, mi amor, mírala, pobrecita. Es que porque ya la vi, es que te digo que no nos sirve. Porque no va a ser los oficios de la casa, sino de la cama de aquí que me corresponden a mí. No le vas a faltar el respeto a ella. Yo te conozco, Jorge, te conozco. Me está faltando el respeto a mí ahora. Y tú me lo has faltado a mí trayéndola a ella. Señora Vanessa, pero es la oportunidad de conocerle. No, es que ya te conocí, mamita. Ya, no necesito conocerte. Mi amor, dale la oportunidad. Yo la puedo ayudar todos los días. Ya sé quién eres y de dónde vienes y lo que buscas. Ya sé todo lo que tú has buscado. Yo también sé que lo que ella la puedo ayudar a plancharse el pelo si quiere. No, yo no necesito, yo pago para que me hagan eso, si yo tengo dinero. Mira todo lo que sabes hacer que tú no lo sabes hacer. No, no me interesa. Sería un potencial para ti y para la casa. Mire, escúchame. Hasta también se ve barbería y todo. No, es que no me queda la menor duda. Acuéstate en Acambi y también le haces un masaje porque me imagino que también es buena para hacer masaje. También lo puede hacer. Si usted gusta acá. Ah, bueno, listo. O sea que le vas a hacer masaje. Mi amor. Yo desde aquí. Mientras usted esté. No. Imagínate, a ella le dicen Lola, lavadora, licuadora, aspiradora, humedora. Hago de todo. O sea, ¿cómo? Mi amor. También. No. ¿Cómo se te ocurre? No te dirá. No, es que, como diría mi abuela, mamita, de las aguas mansas libras me enseñó que de las topias me encargo yo misma. Te pido disculpas. Mira. Y más demoró un mango en la puerta de un colegio que tú aquí, mamita. Así que deja eso porque tú te vas. Vamos. No la vas a llevar porque tú no vas para ninguna parte. Ella se va. Deja y yo la comparto. Voy a buscar mi cartera y te vas. Te vas. Pero yo tengo mis cosas en la declaración. Bueno, deja buscarla. Mi amor, ¿por qué le haces eso a ella? No. No. Ya te dije que se va. No. No me interesa, Jorge. No sirve. ¿Cómo que no vas a vivir? Ella no sirve para aquí, para el hogar. No sirve. Si no la has visto. En el poquito rápido te quisiera todo lo que has hecho bien. No. Te dije que no. Mira. Nunca habían hecho aseo a esto aquí. Te dije que no. En mi casa mando yo. Y aquí no entra nadie con la cual yo no esté de acuerdo. Las otras empresas ni siquiera habían barrido allá abajo. Y ya se cayó hasta allá abajo a barrer. No. Es que no me cabe la menor duda. Será para que le vienes. Mi amor, me está faltando el respeto. ¿Por qué? Mira todo lo que estás diciendo y le está faltando el respeto a ella. Que con mucho cariño y muchas ganas vino a trabajar acá con nosotros. De verdad. Lo que no es fácil dejar a su familia. De las ganas no me sobran. No extrañas tu actitud completamente. Las ganas. Las ganas, pero que te tiene a ti. Pero si acabas de entrar, ¿cómo vas a decir eso? Ah. Jorge, por favor. ¿Tú qué crees que yo soy alguna que...? Algunas tintadas paredes. Te desconozco. Cuando tú ibas ya lo venía, papito. Con diez banderas encima. Yo veo que este mal te trae tu compañero de trabajo todos los días de trabajo. Yo no te digo nada. Somos compañeros de trabajo. Como acabas de decir. ¿Por qué te tienes que traer? ¿Por qué te tienes que traer? Porque te tienes que traer? Ni te montas tú más en ese carro de tu amigo y ella la yo para el pueblo ahorita mismo entonces. ¿La llevas? Sí, la llevas. ¿La vas a llevar para el pueblo o más bien te vas para una residencia? Coméntame, dime, a ver. Qué pena contigo. Para dónde van. Disculpame. Las bellezas. Bueno, entonces yo me voy con ustedes. ¿Por qué? Si acabas de llegar cansada de tu trabajo. Yo no estoy cansada de que él te ha dicho a ti. ¿Tienes algún termómetro que me mire el cansancio o qué? ¿Tienes algún termómetro? Yo te voy a comentar con un amigo para que trabajes con él. Sí, un perro igual que tú. Se la agradeceríamos. Por favor, controla a él. ¿Un amigo perro igual que tú? Permiso. Contrólate, por favor. Te vas. ¿No la llevas? Te vas. Pero no regresas más. ¿Cómo haces? ¿Ya te dije? Pruébame. Te vas con ella y no regresas más. A esta casa no entras más. Qué tristeza la desconfianza. No me interesa. Bueno, tú verás de si no me vas a recibir. Saludos. Si te vi, ni me acuerdo, papi. Suerte contigo. No. 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 No.